Aquí te traigo tu toalla. Gracias. Y ese va a ser tu cuarto, el mismo que usaste hace años. Ay, Javi, muchas gracias. ¿Tú no te imaginas lo feliz que me siento de estar de nuevo contigo y con mis sobrinas? Por cierto, ¿y Rocío? Ay, no ha llegado todavía a su trabajo, pero no vaya a tardar. Y qué bueno que está trabajando, que ya siento cabeza, que agarró la onda. Sí, no te imaginas el infierno que pasamos cuando estuvo en eso de las drogas, pero por fin ya Rocío está llevando una vida, pues, normal. Bueno, lejos de esas malitas drogas, sí. ¿No te ibas a quedar mucho tiempo aquí? ¿Tú quieres eso? Claro que sí, tío. Ah, entonces sí. Vamos planeando ahí. ¿Cuánto? Mi amor, qué bueno que estás aquí, ¿eh? ¡No, Rocío! ¿Qué, no vas a saludar a tu tío? ¿Ya viste? ¿Quién llegó? Hola. ¿Hola? ¿Cómo solo hola? ¿Qué? ¿No me vas a dar un abrazo? Saluda a tu tío como se debe. Hace años que no lo ves. Híjole, ven pa'cá. Estás hermosa. Con permiso. No te tardes, ¿eh? Que ya vamos a cenar. No tengo hambre. Me quedaron buenas. Sí, me amas. Mira nada más. Qué bonita. ¿Qué bonita? Mira, mira. ¿Te traje tu regalo? ¿Qué? ¿Ya no te gusta? No. Eh, tranquila, tranquila. No, muérdame. No, no, esto va a ser, esto va a ser la última vez. Te lo pregunto. ¡No! No, qué cajito. Quiero mi quinceanera, ¿eh? Mi amor, ¿estás bien? Sí. ¿Cuánto tiempo va a estar mi tío aquí? Ay, no sé, ¿cómo le voy a preguntar eso? ¿A qué vino? A ver, ¿por qué tanta pregunta? ¿Que no te da gusto que esté tu tío con nosotras? ¿Eh? ¿Todo bien? Sí. Sí. Lo que pasa es que Rocío tuvo un día muy pesado, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. No, bueno, entonces te va a quedar muy bien el regalo que te traje. Mira. Rocío. Gracias. Ay, disculpa, Ernesto, es que ha estado muy estresada y... No te hubieras molestado, muchas gracias, de verdad. Estoy segura que le va a encantar. No, pues, ¿cómo no? Si hace tres años que no las veía. Y no sabes el gusto que me da volver a estar aquí con ustedes. A nosotros también nos da mucho gusto, pero... ¿sabes qué? Los voy a dejar un rato para que platiquen solitos. ¿Eso está muy bien? Sí. ¿Para qué regresaste? ¿Qué manera es esa de recibirme? Contéstame. ¿Qué te pasa? No me toques. Bueno, ¿por qué tan hostil? Y nunca volviste a usar la cadena que te regalé para tus 15, ¿verdad? Pero ojalá que este perfume sí le uses. Si no te gusta, lo cambiamos. Hicen los caros. ¿Qué? ¿Te gustó? Sí, de nuevo, gracias, tío. No, pues, yo lo hago con mucho gusto, que lo disfrute. Ay, celular nuevo. Ernesto, ¿no debes regalar ese celular tan caro a Lucía? ¿Qué tiene, mamá? Tú nunca me lo hubieras comprado. Pues, claro que no, si yo no estoy para hacer esos gastos. Ah, pero yo sí. Y lo hago con muchísimo gusto para ver feliz a mi hermosa. Ven para acá. No ve la mala costumbre, ¿sí? La voy a mala costumbre. Está padrísimo. Y tenemos que bajar unas aplicaciones increíbles. ¿Qué tan sentida estás? Mira lo que me trajo mi tío. Está padrísimo, ¿no? ¿No te dijo cuánto tiempo se va a quedar? No, pero ojalá que ella nunca se vaya. No todas las personas son lo que parece, Lucía. ¿No será que ella no era su consentida? No digas estupideces. Qué genio. Y él es mi tío Ernesto. Hola. Mucho gusto, Ernesto. Mucho gusto. Mi sobrina me ha hablado mucho de ustedes. Dice que le gusta venir mucho aquí, ¿verdad? Y mi tío también cocina. Es chef. ¿A poco? A ver, ¿cuándo nos vienes a ayudar aquí, eh? Ah, no, bueno, pues yo encantado, eh, cuando usted me invite. ¿Qué? Ah, ya casi entra a clase. Ah, bueno, vamos, te llevo. No, si quieres, quédate. La escuela está ya a la vuelta. Órale, pues. Aprovecho, me echo un cafecito y te voy a la salida, ¿eh? Órale, estudia mucho. Bueno, ¿vas a querer café cappuccino o americano? Capuchino. 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 Bueno, 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 yo se lo preparo. Sí. Y también toma, por si gustas, ordenar algo más. Ah, buenísimo. Y siéntate donde quieras, ahorita te lo llevamos. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no te cayó bien este señor? Ay, don Tomás, pues sí, perdón. Es que hay algo en él que no me late. ¿Y por qué dices eso? Es amable. ¿Ha escuchado este dicho? Debajo de la mata florida está la culebra escondida. Eh, yo te lo enseñé. Ay, sí, es cierto, claro. Bueno. ¿Qué haces aquí? Nada. Solo estaba recordando cómo era este cuarto hace unos años. Salte. Nunca dejé de pensar en ti. Tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Que te vayas. No creo que sea justo que me trates así. Yo nunca te hice daño. Lo que pasó, pues... Lo que pasó, no. Lo que tú me hiciste. No te hagas. Tú también lo disfrutaste, también lo querías. Tú te aprovechaste. Yo era menor de edad. Aparte eres mi tío. Bueno, bueno, ya, tranquila. Ahora es diferente los dos. Los dos somos adultos. ¿Nunca volviste a pensar en lo que pasó? Lárgate de esta casa. No sé cómo le vas a hacer, pero te vas a tener que aguantar. Cuidadito con quererle hacer algo a mi hermana. No. Cuidado tú con lo que estás encimando. Si me entero que te pasas de lanza, te juro que le cuento todo a mi mamá. ¿Qué le vas a contar? No sé de qué estás hablando, Rocío. ¿Qué? ¿Estás bien? Ah, ya sé. Te estás drogando de nuevo, ¿verdad? Eso es. Ay, por cierto, mire, te traje un regalito. ¡Lárgate! Me hace tan feliz que te hayas rehabilitado. No sé cómo caíste en esa cosa de las drogas. Pero te digo una cosa. Me da mucho miedo que vayas a recaer. Hola, Nuri. Hola. Hola. Oye, como que todavía es un poco seria, ¿no? No sé qué trae. Ella me lo deja así. Bueno. Mira, siéntate. ¡Ah! ¡Bienvenidos! Ah, muchas gracias. ¿Qué van a querer? ¿Qué se nos antoja? Se me antoja una pizza enorme hawaiana. ¡Uf! Pero mi mamá no quiere que coma eso. Ay, pero tu mamá no está aquí, así que ¿sabes qué? Mándenos una pizza enorme hawaiana. Eh, Pedro. ¿Hay pizza hawaiana? Sí, tengo una en el horno. Dos minutos, está lista. Ah, perfecto. Estamos de suerte. Sí, va. Gracias. Oye, nada más una cosita. No hay que decirle a tu mamá que comimos pizza. ¿Qué te parece que ese sea, pues, nuestro secreto? Eres lo máximo, tío. ¿Sí? Es que lo único que yo quiero, muchas gracias, es verte feliz, verte sonreír. No entiendo cómo es que no has tenido novio. Pues, así que digas que lo más bonito en mi salón, pues, tampoco sé. No, no digas eso. Tú eres hermosa, Lucía. No mientas, tío. Hermosa Rocío. Mírame, yo soy normal. Y ella... No, 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 no. Te voy a decir qué es lo que está pasando. Tú estás confundiéndote. La belleza no solo se trata, pues, de cómo te ves, se trata de cómo proyectes, de cómo te comportes. No te entiendo. Sí, mira, yo estoy seguro que si tú, pues, te empiezas a peinar diferente, no sé, te sueltas el cabello, te maquillas un poquito, vas a dejar de verte como una niña para verte como una mujer, como una guapa mujer. ¿Neta? Sí, claro. Es más, sí, saliendo de lo que se les que vamos a hacer, nos comemos la pizza y vamos a ir a comprar maquillaje. Y el que te guste, no importa si es el más caro, yo te lo voy a disparar. ¿En serio? Claro. Lista la pizza. Gracias. Con permiso. Nada más. Con permiso. Ahorita le traigo los platos. Gracias. Aquí está. ¿Qué mal que... canela, azúcar... Ay, ¿qué onda, Rocío? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien, gracias. Por cierto, en la mañana conocí a tu tío. Ay, ¿qué te dijo? No, pues, nada en especial. Me lo presentó tu hermana. Y se ve que le tiene mucha confianza. ¿Pero tú nunca me habías hablado de él? Ah, pues, es que es el hermano de mi mamá. Es el único. Y vive en Monterrey y, pues, tenía tres años que no lo veíamos. Oye, ¿y tú también te llevas muy bien con él? Eh, perdón, ya me tengo que ir, ¿eh? Luego te veo. Bye. Bye. Está rica, ¿no? Delicioso. Oye, tío, ¿y tú nunca has tenido una, eh? ¿Mm? No. Bueno, no he conocido a algunas chavas, pero... ninguna tan linda como tú. ¿Cómo? Sí, o que pueda platicar con ella, así como platico contigo, ¿sabes? Como con esta libertad. A mí también me pasa lo mismo. ¿De verdad? Sí, con mi mamá no puedo hablar de algo que no sea de su trabajo. Y menos con Rocío. Ella es una mergada. Es que bueno que a ti y a mí no nos pasa eso. Eso es una buena señal de que podemos ser buenos amigos. porque para mí es importante no solo ser tu tío, yo quiero ser tu mejor amigo, al que le tengas la confianza de contarle lo que sea, no solo del trabajo. Gracias, tío. De nada. ¿Qué tal estuvo la pizza? ¿Sí les gustó? Sí. ¿Verdad, tío? Mmm, buenísima. Me vas a tener que pasar la receta. Den la salsa porque es el secreto de una buena pizza. Entonces, si te lo digo, dejará de ser un secreto, ¿verdad? Mejor lo mantenemos así, ¿no? Mejor lo mantenemos así. Bueno, nosotros ya nos íbamos buenísimas la pizza. De verdad, regreso por otra, ¿eh? Excelente recomendación y... Queda con el cambio. Te la propino. Bye, Pedro. Gracias. Bye, Nuri. Adiós. ¿Qué? Cuídate. ¿Sabes qué? Tienes razón con lo que me comentaste. Ese tipo no trata a esa niña como su sobrina para nada. Te lo dije. No, ¿y qué crees? Me acabo de topar con su hermana, Rocío, y le mencioné tantito de su tío. Se puso muy nerviosa. Está raro, ¿no? Venga, ha llegado Ernesto. ¿Cómo que Ernesto? Es que ya no quiere que le diga tío. ¿Y por qué te compra maquillaje? Dice que así voy a dejar de verme como una niña. ¿Qué le pasa a ese imbécil? No. ¿Qué te pasa a ti, estúpida? Mira lo que hiciste. No le sigas aceptando regalos. ¿Por qué? ¿Te envidia que ahora se lleve mejor conmigo? Pero ¿sabes qué? Voy a hacer todo lo que mi tío me aconseje. A él sí le importa. Rocío. ¡Rocío! ¿Qué pasa, eh? ¿Qué traes contra tu tío? ¡Contéstame! Ya no quiero que viva en esta casa, mamá. ¿Qué tiene de malo? Es mi hermano. Y gracias a él pudimos salir adelante cuando murió tu papá. Hasta te pagó tu fiesta de cumpleaños, ¿no? De 15 años, tu vestido, todo. ¿O ya se te olvidó? Claro que no. No seas malagradecida, entonces. Mamá, me siento incómoda con él. Ya no tengo la misma confianza. Siento que es un extraño. Ay, no, no, no es un extraño. Es mi hermano, es nuestra familia y siempre las ha creído a ustedes como un padre. ¿Y si no es lo que él parece? ¿Por qué dices eso? Rocío. ¿Pues qué traes conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan cambiada desde que llegué? Rocío. Está insoportable. Sí, pero déjala, Javi. Digo, igual le molestó que yo llegara así sin avisarte. Aunque yo pensé que le iba a agradar la sorpresa. Lo que sí no quiero es traerte problemas con tus hijas. No, no digas eso. ¿Sabes qué? Mañana mismo me regreso con el doctor. Ay, no, no, hermanito. ¿Cómo crees? Mira, Rocío, ella es mayor de edad y no sé por qué anda con esos perrinches ahora. ¿Sabes qué? Le guste o no, tú te quedas con nosotras el tiempo que quieras. Gracias, hermanita. Tú y mi sobrina son la única familia que tengo. Tú no quieras, yo nunca cena aquí, ¿o qué? Ay, mejor que ni baje. Lucía. Ya. ¿Sabes qué, Gabriela? Creo que me toca hablar con ella. No, hermanito, no, déjala, de verdad, no. Ahorita no vale la pena. No, no creo que sí. Déjalo, ma. Porque yo sí quiero hablar. Que sepan la verdad sobre ti. ¿Qué te pasa, Rocío? ¿Por qué estás así? Mi tío Ernesto no es lo que ustedes piensan. Rocío, mi amor, ¿estás bien? No me digas mi amor. Ya, Rocío, suficiente. No, a ver, Gaby, déjala. Continúa, sobrina. ¿Qué tienes que decir? Deja de fingir, infeliz. Basta, ya, Rocío. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a tu tío? Fue él quien me faltó el respeto, mamá. Tuvo relaciones conmigo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Rocío? No, no. ¿Qué? Gaby, no, no, no sé qué le pasa a esta niña. Seguro estás drogada, ¿verdad? Cuando se vino a vivir con nosotras y se ganó mi confianza, se aprovechó de eso, mamá. Ay, ya cállate, estás loca. Lucía, vete a tu cuarto ahora mismo. Mira, Rocío, yo no sé por qué estás haciendo eso, pero eso es una acusación muy grave, Gabriela. Ten los pantalones para aceptar la verdad. Te aprovechaste de mí. ¿Y quieres hacer lo mismo con mi hermana? Está drogada. No, vele los ojos. ¿Qué te metiste, Rocío? No. No. No me digas que volviste a recaer, Rocío. Mamá. Solo fue esta vez, mamá, solo fue esta vez. No te creo nada. ¿Desde cuándo volviste a usar esa basura? Te juro que no lo había vuelto a hacer. Fue para darme valor y decirte todo lo de mi tío. Cállate. Ni se te ocurra volver a mencionar esto. ¿Ves? ¿Ves lo que hace esa maldita droga? ¿Hasta dónde puede llegar un adicto, eh? Te juro que es cierto, mamá. Primero se portaba igual que con mi hermana, diciéndome que era su consentida. No, bueno, Rocío, te lo pido, por favor. Yo sería incapaz. Gabriela, yo sería incapaz de hacerle algo así. Tú lo sabes, ¿verdad? Y me duele. Me duele que me difames de esa forma. Porque además me puedes meter en un problema gravísimo. Eres de lo peor, una maldita basura. Cállate ya, Rocío. Déjate de difamar a mi hermano, sí. Por culpa de esas porquerías que te estás metiendo. Mamá, por favor, créeme. No sé qué es peor, Rocío, ¿eh? Si todo esto que estás inventando... O que me fallaste, Rocío. Mamá, por favor. Rompiste tu juramento, Rocío. Y... No te imaginas lo decepcionada que estoy de ti. No, 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 hermanito. Ya, hermanito. Qué dolor. Hermana. Yo creí que todo eso de las drogas había quedado atrás. ¿En qué momento, hermanito, la volví a perder? Bueno, pues quizás nunca dejó de usarla, solo que si ella está, pues, de ti no está muy mal. Todo esto es mi culpa, ¿sabes? No, no me di cuenta que había recaído. No, tu culpa no es. Rocío ya es mayor de edad y sabe perfectamente lo que hace. No sabes, hermanito, el infierno que me tocó vivir cuando se metió en drogas la primera vez. Justo así, poquitito después de cumplir sus 15 años y ahora, ¿volver a lo mismo? No puedo, hermano. No, 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 a ver, Gaby, ve. Tú no tienes por qué pasar malos ratos por culpa de Rocío. Es mi hija, ¿cómo no? Es mi responsabilidad. Sí, pero Lucía también es tu responsabilidad y ahora te toca, pues, protegerla a ella. Si tú lo piensas, Rocío puede ser una mala influencia para ella. Sí, sí tienes razón. ¿Sabes qué? Yo creo que si Rocío no va a poner de su parte, si no va a buscar ayuda, pues... lo mejor es que ya no siga viviendo aquí. Digo... ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí te traigo tu toalla. Gracias. Y ese va a ser tu cuarto. El mismo que usaste hace años. Ay, Javi, muchas gracias. ¿Tú? No te imaginas lo feliz que me siento de estar de nuevo contigo con mis sobrino con mis sobrinos. ¿Y con mis sobrinas? Por cierto, ¿y Rocío? Ay, no ha llegado todavía de su trabajo, pero lo voy a tardar. Y qué bueno que está trabajando que ya está trabajando que ya sentó la cabeza que agarró la onda. Sí, no te imaginas el infierno que pasamos cuando estuvo en eso de las drogas, pero por fin ya Rocío está llevando una vida, pues, normal. Bueno, lejos de esas maletas drogas, sí. ¿No te ibas a quedar mucho tiempo aquí? ¿Tú quieres eso? Claro que sí, tío. Ah, entonces, sí. Vamos planeando ahí. ¿Cuánto? Mi amor, qué bueno que estás aquí, ¿eh? Rocío. ¿Qué, no vas a saludar a tu tío? ¿Ya viste? ¿Quién llegó? Hola. ¿Hola? ¿Cómo solo hola? ¿Qué? ¿No me vas a dar un abrazo? Saluda a tu tío como se debe. Hace años que no lo ves. Híjole, ven pa' acá. Estás hermosa. Con permiso. No te tardes, ¿eh? Que ya vamos a cenar. No tengo hambre. Me quedaron buenísimas. Mira nada más. Qué bonita. Mira, ¿te traje tu regalo? ¿Qué? ¿No te gusta? No. Eh, tranquila, tranquila. No, muéltame. No, no, esto va a ser la última vez. Te lo pregunto. No. Mi amor, ¿estás bien? Sí. ¿Cuánto tiempo va a estar mi tío aquí? Ay, no sé. ¿Cómo le voy a preguntar eso? ¿A qué vino? A ver, ¿por qué tanta pregunta? ¿Te no te da gusto que esté tu tío con nosotras? ¿Eh? ¿Todo bien? Sí. Ajá, sí. Lo que pasa es que Rocío hoy tuvo un día muy pesado, ¿verdad? ¿Ah, sí? No, bueno, entonces te va a quedar muy bien en realidad.